Hola, ¿cómo? Gracias. ¿El clio que marca es? Es el desmente. ¿El clio que marca es? ¿Pau? Samsung. ¿El mío es un soli? Está muy bien. ¿Qué es el clio? ¿Qué es el clio? ¿Qué es el clio? Sí. ¿Qué es el clio? No, no, no. Espera. ¡Megro! No sé qué cantante es esta, mamá. No. No. ¡Pau! No. ¡Pau! ¡Pau! No. Sí, lo hace bien. Lo hace súper bien. ¿Aquí? Pedro lo hace súper bien. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Bailar? No. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Pedro! ¡No, Pedro no! ¡Pedre! 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 ¡Está bien! ¡Pedre! ¡No, Pedre! ¡Pedre! ¡Pedre! ¿Qué haces? Eh, ¿qué haces? Eh, pero ¿qué haces? Ah, ¿qué haces? Baila. No, ¿qué haces? ¿Está bailando la canción? No. ¿Qué haces? Se ha ganado.